filosofía aquí y ahora movimientos políticos en argentina la ilusión en el progreso histórico era la bandera fundamental de la izquierda política sí que se rompa pero que no se doble querían pobres sometidos y tienen en cambio anarquistas combativos los hijos de la llamada chusma inmigratoria exigían ahora educarse necesitan hacerse a sí mismos la conciencia política de los militantes aparece en la praxis eva perón es una construcción de eva pero el tercer mundo es el que iba a encabezar la lucha contra la opresión cortar de un solo tajo la cabeza de la víbora marxista que vengan los capitales de todo el mundo sin condiciones de ningún tipo de velar cómo fueron los movimientos políticos que dieron forma a este país que hoy tenemos desperonizar al país 1 la máscara civil 2 la proscripción del peronismo 3 el pacto perón frondizi 4 los gobiernos civiles y el poder militar la máscara civil hola vamos a hablar de los aspectos fundamentales del gobierno de arturo frondizi arturo frondizi este llega al gobierno luego de una situación muy convulsionada porque la llamada revolución libertadora y el gobierno que se había autodenominado gobierno provisorio de la revolución libertadora tenía que dar elecciones para esas elecciones habían elegido como digamos caballo del comisario al partido de ricardo balbina ricardo balbini pero la unión cívica radical se divide en dos alas totalmente distintas la unión cívica radical del pueblo y la unión cívica radical interna es ingente la ucri de frondizi frondizi llega a la presidencia en 1958 luego de haber hecho un pacto con perón un pacto con perón y que tenía a cook y a frigerio como mediadores no demora frondizi en tener muchas cosas en contra primero tienen contra los militares porque evidentemente ha pactado con perón y con los votos de perón ganó y tiene en contra este a la clase obrera porque la clase obrera no es frondizista es peronista y resuelve no y desde se determina tener una combatividad este notable frente al régimen la respuesta de frondizi es la creación de un plan que llama conentes conmoción interna del estado este plan conentes es de una es realmente muy cruel y es un antecedente de la represión de la dictadura de 1976 porque frondizi se vio obligado a dictar el plan conentes bueno porque hay una huelga ejemplar que figura en los anales más en los momentos más altos de la combatividad de la clase obrera argentina que es la huelga del frigorífico lisandro de la torre esa huelga es notable porque es eminentemente obrera porque no es armada porque no hay ningún grupo armado en esa huelga no existían todavía las organizaciones armadas y porque no tiene la conducción de perón es una huelga por obreros peronistas pero que se manejan y se dirigen y se llamar la comuna de mataderos y finalmente el plan conentes brutal que utiliza frondizi con 2000 efectivos militares consiguen dominar la huelga del federico del frigorífico elisandro de la torre ahora bien cuál es este esquema cuál es el esquema al que frondizi había aceptado ser útil y al que va a aceptar guido e ilia los militares que están detrás de todas las acciones que se realizan desde 1955 hasta la asunción de cámpora en 1973 los militares no querían estar al frente del gobierno porque querían darle una máscara civil a la democracia argentina la democracia argentina que había que tenía prohibido al partido justicialista y al líder de ese de ese partido que estaba exiliado y a eva perón que cuyo cadáver había sido escamoteado escamoteado constituyéndose en la gran desaparecida la primera desaparecida del siglo 20 en la política argentina hay que preguntarse por qué tanto interés en escamotear el cadáver de vita y por qué tanta furia contra la clase obrera y tanto miedo ante las masas peronistas la respuesta muy breve es que le tenían miedo a las masas peronistas porque en realidad le tenían miedo al comunismo que podía surgir de las masas peronistas y creían que ni perón iba a poder frenar a las masas peronistas si se radicalizaban entonces ni masas peronistas ni perón en el país este fue el objetivo de la revolución libertadora desperonizar al país desperonizar al país en el sinónimo de democratizarlo entonces se dicta un decreto célebre que va a ser trágico para el mismo Aramburu que es el que lo firma que es el decreto 4161 prohíbe nombrar a perón nombrar a eva perón pasar la marcha los muchachos peronistas pasar la marcha evita capitana proscribe a las conducciones sindicales proscribe al partido justicialista por supuesto proscribe todo aquello que tenga tu fijo a peronismo el peronismo está absolutamente proscripto de la sociedad democrática argentina que igual se pretende democrática porque conceptualiza al peronismo como movimiento tiránico nacional socialista entonces tanto la izquierda como la derecha coinciden en que hay que desperonizar al país vamos a explicar por qué para la izquierda para la izquierda el peronismo es un movimiento populista que frena la revolución socialista el peronismo es un colchón entre ellos que son los socialistas y la clase obrera que tiene que hacer la revolución socialista entonces ese colchón populista hay que eliminarlo para que la clase obrera se encuentre con su verdadera ideología su verdadera ideología es la ideología del socialismo revolucionario no la ideología del populismo peronista por eso para la izquierda también como para la derecha hay que desperonizar al país aunque por motivos revolucionarios volvemos dos la proscripción del peronismo el golpe de 1955 es un típico golpe militar que se hace para responder a los intereses oligárquicos entonces fundamentalmente ahí otra vez como en el 30 la oligarquía cuenta con su brazo armado el ejército ahora en ese momento el ejército responde al interés a los intereses de la oligarquía y de los dueños de las finanzas al prohibir al partido justicialista la llamada revolución libertadora convoca a elecciones entonces bueno ahí es donde frondici a quien llaman maquiavelo pobre maquiavelo pero bueno lo llaman maquiavelo porque la interpretación esa del maquiavelismo no que maquiavelo era un tipo sinuoso que aconsejaba hacer una cosa y aconsejaba otra entonces dicen que frondici es tan hábil como maquiavelo a mí no me pareció tanto pero no me parece tanto pero bueno digamos eso le dicen a frondici ahora por qué todos los partidos políticos argentinos siguen la línea de la revolución libertadora por qué todos aceptan la democracia fraudulenta por qué todos aceptan vivir en una sociedad en la cual el partido mayoritario está prohibido la mujer del general perón está escamoteada desaparecida perón está exiliado bueno la revolución libertadora hace mil y una cosas para convencer a las masas de que el gobierno peronista fue un gobierno nacional socialista corrupto infinitamente corrupto se hicieron exhibiciones de las joyas de vita de los autos de perón y había un canasto que decía tire aquí su carnet de afiliación al partido justicialista luego que uno salía de ver todas las cosas de la corrupción peronista lógico salía y tiraba y su carnet y se iba feliz ahora decían decían que el peronismo había significado falta de libertad persecución etcétera nadie niega que el peronismo hizo sus cosas ahora todo eso fue tremendamente exagerado por películas como después del silencio los torturados una propaganda pero realmente agobiante pero la clase obrera seguía siendo peronista como desperonizar a este país como hacerles entender a esos negros que el peronismo fue el nazifachismo en la Argentina entonces esto desesperanzaba cada vez más a los señores bien a la oligarquía y a los militares desde 1955 la Argentina ingresa al fondo monetario internacional o sea cae el gobierno de Perón y los libertadores nos unen al fondo monetario internacional ¿por qué? porque la oligarquía vuelve al poder Eugenio Blanco es el ministro de Hacienda da un discurso extraordinario en el cual dice tenemos que volver a los tiempos de nuestros padres y nuestros abuelos y aquí recordemos cuando hablé tanto de la bastardía de Evita este señor Eugenio Blanco puede decir volvamos a los tiempos de nuestros padres y nuestros abuelos porque los padres y los abuelos del señor Eugenio Blanco eran los dueños de la Argentina entonces la Argentina se la quitaron durante el primer gobierno de Perón y este hombre ahora que a Perón lo echaron dice volvamos al país de nuestros padres y nuestros abuelos a nuestro país así desarman el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio el IAPI y derogan por supuesto el extraordinario artículo 40 que va a ser utilizado por la Unidad Popular de Salvador Allende y que es una defensa total de la nacionalización de los servicios públicos de las fuentes de agua, de las fuentes de energía, del petróleo, etc. esa constitución del 49 dictada bajo el genio constitucionalista de Arturo Sampay es reformada en una... creo que la reforma es de 1957 allá van todos, todos van a la reforma del 57 no hay uno que falte, va Balvin, Oscar Allende, Arturo Frondizi, Alfredo Palacios, Alicia Moró de Justo pero todos van ahí que pasaba entretanto con los intelectuales los intelectuales no vieron esta farsa siniestra era una farsa siniestra porque entretanto que se desarrollaba todo este circo en los barrios pobres todos lloraban la caída de Perón y la frase que se decía era se fue Perón, los pobres estamos jodidos bueno, pero los intelectuales incorporan el mensaje de la derecha David Viñas hace el guion de la película El Jefe notable película que dirige Fernando Ayala que es la mejor película antiperonista de la época pero en la cual se demuestra que Perón era un cobarde que el pueblo lo seguía estúpidamente por su carisma en fin, volvemos 3 el pacto Perón-Frondizi el pacto Perón-Frondizi era exactamente la antítesis de lo que los militares esperaban de los políticos civiles a los que cedían el poder no, miren, Frondizi nosotros lo vamos a dejar ser presidente pero usted responde a nuestra línea Frondizi no para ganarle a Balvin hace un pacto con Perón y ahí está Cook de mediador Frigerio de mediador y Frondizi gana con los votos peronistas porque si no los peronistas iban a votar en blanco ahora, ¿cuál es la situación de Frondizi? muy difícil porque por un lado tiene que cumplir con sus patrones que son los militares que le dijeron póngase ahí y usted va a ser la máscara democrática de la República Argentina y por otro lado tiene que cumplir con Perón que le dio los votos diciéndole seguramente ve a don Arturo no, usted comience a tratar de que los peronistas volvamos a participar en la política argentina mientras tanto para desesperación de todos del ejército, de los partidos políticos de las clases sociales altas, medias y de la oligarquía no hay desperonización en la Argentina también para desgracia de la izquierda marxista porque, ojo, esto es muy importante la izquierda marxista considera que la conciencia de clase que tiene el proletariado es engañosa es falsa es una falsa conciencia que necesita incorporar a sí misma la conciencia de clase marxista para realmente ser una clase obrera revolucionaria entonces la izquierda quiere también desperonizar a la clase obrera con lo cual coincide con el gobierno de los militares y con los políticos y la derecha que quieren desperonizar a la clase obrera unos porque dicen que la clase obrera es nazi, fascista, peronista y los de la izquierda es porque dicen que la clase obrera es eso pero tiene que ser marxista tiene que tener una conciencia de clase entonces ahí se produce una unión muy incómoda para la izquierda y muy incómoda para todos nosotros a lo largo de todos estos años en los cuales una unión en la cual la izquierda y la derecha coinciden porque el pueblo no es como ellos quieren bueno la resistencia peronista en cambio es militante pone fierros es decir, no es que no acude para nada a la violencia no, hace sabotajes y son obreros y en 1959 rechazan a la gente del partido comunista que viene a unirse a la huelga que huelga la que mencionamos la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre que es lo que resisten estos obreros en huelga resisten las privatizaciones los despidos y las malas condiciones de trabajo claro una vez caído el peronismo la oligarquía dice se viene la gran fiesta los vamos a reventar de hambre y los vamos a obligar a trabajar igual porque la indignación que tenía la oligarquía los sectores dominantes era que los obreros peronistas no trabajaban yo recuerdo ejemplos yo era muy chiquito pero recuerdo que daban un ejemplo no puede ser decían suena el pito de las 12 y un obrero va con su carretera y la deja ahí donde está no es capaz de llevarla 5 metros más allá y dejarla donde la tenía que dejar no la deja en el mismo momento en que lo sorprendió el silbido de descanso esto lo hizo el peronismo y si lo había hecho el peronismo como dicen los obreros el peronismo nos enseñó a hablarle a los patrones de cara a cara entonces la comuna de mataderos que se forma mujeres niños comida abuelas compañeras y militantes obreros forman la comuna de mataderos y en mataderos la huelga se prolonga y yo era muy chico pero el que fue gran amigo mío Octavio Getino me contaba que deliberaban desde las 5 de la tarde a las 5 de la mañana y después decidían que era lo que hacían y que vivían un momento de gran efervescencia pero nunca tuvo nada que ver con la huelga del del frigorífico Lisandro de la Torre ni la violencia ni los comunistas obreros peronistas desde sus casas cuidados desde sus casas pero finalmente eh Ferondizi recurre al ejército para aplicar el plan con intes con moción interna del estado señores necesito 2.000 soldados para reprimir esta huelga tanques fusiles metralletas lo que sea y ahí va ahí va la feroz represión de una dictadura eh civil pero que obedece mandatos militares no puede haber una huelga las fuerzas armadas reprimen las protestas se forman tribunales militares todos ustedes saben lo temibles que son los tribunales militares acusan de terrorismo a los obreros de la comuna de mataderos hay persecución hay represión y se suspenden derechos y garantías o sea que puede pasar cualquier cosa y bueno los oscuros antecedentes represivos de las fuerzas armadas argentinas son muy conocidas pero ahí ya estaban muy modernizadas porque en 1959 llega a nuestro país el general Osarese que es el encargado de venir a enseñar a la argentina la doctrina de la organización del armés secret francesa la doctrina de la seguridad nacional vienen a instruir a los militares argentinos los recibe a Aramburu les dan un piso en el ministerio de defensa y esa doctrina dice lo fundamental es la tortura es el trabajo de inteligencia para sacarle a alguien lo que realmente sabe hay que torturarlo hasta que lo diga a eso le llaman trabajo de inteligencia que siniestro ¿no? volvemos cuatro los gobiernos civiles y el poder militar en suma que el pacto Perón Frondizi no le funciona a Frondizi porque los obreros no lo apoyan a Frondizi siguen apoyándolo a Perón siguen siendo peronistas en 1962 entonces Frondizi creyendo que va a ganar él las elecciones en la provincia de Buenos Aires se ve que en ese momento no había encuestas y menos encuestas encuestas fidedignas Frondizi permite que se presente el peronismo a elecciones en 1962 los radicales son los principales contendientes de este peronismo pero resulta que el peronismo gana en 10 de los 14 distritos o sea a raza a raza este y este es un problema para los militares porque los militares querían poner una máscara civil para disimular este la presencia ostensible del militarismo en la política argentina que la tornaba antidemocrática el que gana las elecciones es Andrés Framini un gran cuadro sindical va a tomar la gobernación de la provincia de Buenos Aires y lo ponen preso señores si usted le cuenta esto a alguien de afuera este no lo va a creer tan fácilmente en serio lo ponen preso había ganado las elecciones sí señoras y es la argentina lo ponen preso esa es la democracia que vivió mi generación por ejemplo entonces se establece una enorme tensión entre Frondizi y los militares además Frondizi lo había recibido al Che Guevara este cosa muy inadecuada para los militares argentinos que deciden derrocarlo derrocarlo no le sirve más ni como máscara democrática ni este evidentemente ni como desperonizador de la sociedad la contradicción del gobierno de Frondizi va a ser la contradicción de todos los gobiernos que eh civiles que actúan hasta la llegada finalmente de la democracia con el gobierno de Héctor J. Cámpora por un lado esos gobiernos como el de Ilia también deben responder a los militares pero por otro lado esos políticos consideran que tienen que hacer su propio proyecto político también lo que los lleva a diferenciarse de las ambiciones de los militares entonces por ejemplo Ilia que gana con el 22% de los votos en lugar de haber dicho antes señores no cuenten conmigo para estas elecciones porque si las gano las voy a ganar en base a la exclusión de un partido muy importante para la democracia argentina entonces yo no me presento si no se presenta también el peronismo pero no lo dice eso Ilia y acepta ganar con el 22% ahora bien Ilia que como dijimos era una buena persona eh sigue al frente del gobierno pero claro que clase de democracia es esta además en 1964 Perón vuelve al país y el ministro de relaciones exteriores de Ilia lo detiene lo hace detener eh en el aeropuerto de El Galeao Perón pudo haber vuelto en 1964 y creo que se hubieran salvado muchísimas vidas si Perón volvía en 1964 pero no el gobierno de Ilia lo detiene eh entonces los militares siguen no dispuestos a entregar a integrar a Perón a la política argentina se va creando una sociedad digamos anómada por completo anormal digamos el líder de las masas mayoritarias está en el exterior y este dicen las masas que va a volver en un avión negro hasta tal punto llega el mito de la espera ¿no? no hay nada más grande que lo prohibido eh cuando se prohíbe a alguien atrae tanto lo prohibido que muchos adhieren ya por eso la frase de Cook el peronismo es el hecho maldito del país burgués porque el peronismo era lo proscripto lo inintegrable entonces la proscripción del peronismo condiciona la legitimidad del gobierno del doctor Ilia aunque este fuera una buena persona y que fuera una buena persona y que seguramente tuviera deseos de ir llevando al país hacia una democratización determina que lo tiren que lo bajen no nos va no nos va a ser útil este hombre porque tiene veleidades democráticas la ejemplaridad de la huelga del frigorífico Lisando de la Torre es que es una huelga obrera pero respaldada por las familias de los obreros en este sentido le decimos la comuna de Matadero porque se parece a la comuna de París hubo menos muertos en la comuna de París el ejército de Thiers el ejército francés mató 33.000 comuneros 33.000 obreros acá la comuna de Mataderos fue ejemplar fue la verdadera clase obrera peronista enfrentando a un régimen militar que se disfrazaba a sí mismo con una cara civil o enfrentando a un civil que tenía detrás al régimen militar y aplicaba un plan de extrema represión el Conintes ganó la clase obrera fue derrotado derrotada pero el ejemplo de la huelga del Lisandro de la Torre permanece en nuestra historia como uno de los más altos momentos de autonomía del pueblo argentino así que salud a los muchachos del frigorífico Lisandro de la Torre fueron heroicos fueron valientes y a todos los chicos las mujeres que los respaldaron fue un momento puro puro en nuestra historia realmente yo estoy muy orgulloso de ese momento son de las cosas que uno le dicen bueno los argentinos hicimos esto bueno esto no estuvo mal no son muchas chau no 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 Gracias por ver el video.